Has pensado alguna vez Has pensado alguna vez que no está mal Lo has tirado a la basura sin rechistar Cuando planto mi verdad en tiestos Cuando asoma la vergüenza sin piedad Y a pesar de que carezca de maldad Se repite la estrategia al azar Colgado, pensando, sentado en la cera de mi barrio Borracho, cargado, mirando las boletas en el tejado Saltando, llorando, los niños jugando en el extra radio Sudando, marchando, los charcos de barro del vecindario Y ahora que marchito Y las hojas que vuelan alrededor Me compro un buen abrigo Y esperar a la próxima estación Y ahora que maldito La mirada de la luz y la expresión Y como buen mendigo Me reciclo durmiendo en el cartón Has cantado alguna vez al cielo Has llorado por pensar que no está mal Has tenido que beber para olvidar Y mentir para llegar a interesar Cuando tiro de razón en gestos Cuando lo sutil se hace principal Y a pesar de que mi voz es vino y pan Todavía me estremezco al cantar Tirado, cansado, sentado en la cera de mi barrio Cantando, soñando, mirando las boletas en el tejado Velado, gritando, los niños jugando en el extra radio Sintiendo, mojando, los charcos de barro del vecindario Y ahora que maldito Y las hojas que vuelan alrededor Me compro un buen abrigo Y esperar a la próxima estación Y ahora que maldito La mirada de la luz y la expresión Y como buen mendigo Me reciclo durmiendo en el cartón Y ahora que maldito Y las hojas que vuelan alrededor Me compro un buen abrigo Y esperar a la próxima estación Y ahora que maldito La mirada de la luz y la expresión Y como buen mendigo Me reciclo durmiendo en el cartón La mirada de la luz y la expresión La mirada de la luz y la expresión Y ahora que maldito La mirada de la luz y la expresión Y ahora que maldito